Bienvenidos amigos y amigas de Misiones Online a una nueva edición de Turismo TV aquí a través de la pantalla de Misiones Online. Hoy vamos a estar abordando y dialogando respecto a una temática que ha conmocionado a la comunidad misionera, que ha sido noticia en medios nacionales y que tiene que ver con el turismo porque puso en foco la discusión respecto a los servicios, a las responsabilidades, al accionar de las empresas de turismo. Hablo del caso de Juanita Sirimarco, esta pequeñita que tras un viaje a Carlos Paz con su curso, falleció a causa de un virus, de una influenza. Esto, como les decía, puso en foco la responsabilidad y los roles de las agencias en este tipo de casos. Así que nosotros queremos dialogar y abordar este tema, como lo hacemos siempre, en torno al sector turístico, cómo deben proceder, cuáles son las responsabilidades de las empresas. Así que quédense ahí que después de la apertura vamos a estar dialogando sobre esto. Misiones Maravilla, agencia digital de turismo receptivo de Misiones. Todo lo que necesitas saber para planificar un viaje a Misiones, actividades y un servicio especial para que tus experiencias siempre sean únicas. www.misionesmaravilla.tur.ar Misiones Maravilla, agencia digital de turismo Misiones, te habla, te invita a reconectar con la biodiversidad, a descubrir sus secretos escondidos y recoger sus enseñanzas. Un viaje único que no es para ver, es para vivir. Vivir en naturaleza, pero en su estado más puro. Misiones, naturaleza, nivel selva. Bueno, y continuando en esta edición de turismo a través de la pantalla de Misiones Online TV, tenemos la oportunidad de dialogar con Sandra Lescano, quien es la presidenta de la Asociación Misionera de Agencias de Viajes y Turismo, la MAD. Porque bueno, el caso de Juanita ha conmocionado a la comunidad y ha puesto un poco el foco en las agencias de viaje, cómo deben proceder, si les cabe o no responsabilidad en este tipo de hechos. Por eso queríamos consultarle a ella y que nos dé su punto de vista. Buenas tardes. Sandra, ¿cómo andás? Hola, muy bien. ¿Cómo están todos? Buen día, sí. Bueno, tomaron conocimiento desde la asociación de este caso. ¿Qué se le podría decir o cómo se le podría llevar de algún modo tranquilidad a los padres que están preocupados por este tipo de situaciones? ¿Cómo es el proceder de las empresas y las agencias de viajes en este caso o cómo deberían ser para llevar un poco de tranquilidad y entender también qué fue lo que pasó? ¿Qué tal, cómo están? Bueno, a ver, tenemos que decir que ahora, lamentablemente, a partir de diciembre, con la ley de regulación del DNU, tenemos, o sea, no sé si lamentablemente, pero hay que explicar a la gente que a partir de la regulación que puso este gobierno, nosotros, se ha derogado la ley de turismo general. En general, estamos hablando que la ley de turismo general, a su vez, depende también de la parte de esa ley de turismo que está encauzada por la ley de turismo de estudiar. Claro. ¿Qué pasa? Al derogar la ley de turismo general, que era una ley de calcita y la verdad que nosotros teníamos un cambio, ¿no es cierto? A consecuencia de esto, nosotros, la Federación Argentina puso un recurso de apago por el tema de la ley estudiantil. ¿Por qué? Porque sabemos que la ley estudiantil es una ley que es muy importante seguir teniendo vigencia, ¿sí? Por el hecho de que se maneja un flujo de volumen de chicos todo el año, con mucho movimiento, no solamente en cada provincia, sino a nivel internacional, que es importante tener un control. Por la cantidad, no solamente de riesgos de empresas que trabajan, con la cantidad de chicos que llevan, sino también para transmitir, digamos, que la gente lo transmitirá a los padres una cierta confianza que tienen los padres, porque es un pago de muy grande al lado, tenemos en cuenta que la ley de turismo general se paga tres años y Carlos se paga un año o antes. Entonces, es transmitirles la confianza que hay a través de esta ley de turismo general. Hay que aclarar, en este caso, de que hay dos tipos de, digamos, de especificación o de trabajo. Uno es el viaje de turismo estudiantil y otro es el viaje de turismo educativo, ¿sí? ¿Cuál es la diferenciación entre los dos? A ver, esto está muy bien especificado. El viaje estudiantil es un viaje que está organizado por una agencia de viajes, pero directamente ofreciéndole a los padres de esos chicos que viajan, ¿sí? No tiene relación la escuela. La escuela permite que, en este caso, se tenga un cierto permiso de falta para que los hijos hagan este viaje, pero no tenemos forma, no está, digamos, No es con fines pedagógicos, digamos, ¿no? Exactamente. No está directamente relacionado con el padre del alumno directamente con la empresa de viajes. Es un viaje para entretenimiento, para disfrute. El turismo educativo, el turismo educativo, es otra cosa. En este caso, la escuela hace, a través del ministerio, una autorización para que los chicos salgan y salgan desde el colegio, porque lo organiza el colegio, y uno paga la cuota en el colegio donde van nuestros hijos. Entiendo. Esta es la diferenciación importante que hay que tener en cuenta. Y sobre eso te quiero preguntar, ¿este viaje a Carlos Paz es un viaje educativo, ¿no? No, es un viaje estudiantil. Ok. Y la presencia de docentes, ¿es como un acuerdo que se hace con el colegio que viajen docentes y no padres, tutores, por ejemplo? A ver, hay que especificar algo. Acá el tema es que este instituto o este colegio o esta institución ahora dice que mandó la nota del ministerio. Ajá. Todas las otras escuelas que tenemos acá, que tienen salida con a Carlos Paz o a Bariloche, en ningún momento el colegio hace de nexo. En ningún momento. Ok. O sea, el contrato de todo lo que yo tenga entendido, todos los contratos de Carlos Paz se firman padres con, padres con directamente las empresas de viaje que tienen turismo estudiantil. Es turismo estudiantil, no es turismo educativo. A ver, si el colegio, hay que aclarar, en este caso, a ver, yo no sé si en este caso el colegio firmó un contrato especial, como por ejemplo, no tienen colegios de índole adventista, por ejemplo, que ellos no tienen el viaje como nosotros, como nos ofrecen a nosotros, que es un viaje de placer. Ok. Y el educativo armado, pero armado a medida que sé que hay instituciones que lo hagan. En este caso, la mayoría de los colegios, sal, llámese San María, llámese Bachillerato, llámese, no sé, EP, no EP, pero cualquier colegio primario, ¿sí? En este caso, la empresa habla directamente con los padres. Ok. Exactamente. Bien. A ver, ahora no sabemos bien que esta institución presentó la nota. Yo no estoy ahí al tanto de, no estoy ahí al tanto en ese sentido, pero, a ver, a ver, yo sé que están teniendo reuniones con el ministerio, justamente la empresa de transporte con la institución docente con los padres, ¿sí? Pero hay que aclarar bien que, a ver, lo único que puedo aclarar bien es decir que los padres asisten a las reuniones. A ver, los padres tienen que asistir a las reuniones, tienen que saber qué servicios se le va a brindar a su hijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchísimas empresas que brindan el mismo producto, pero con diferenciación, ¿sí? A ver, los, esta institución que me fue contratado el año pasado, que todavía estaba, no estaba vigente en el NU, o sea, que estaba dentro de lo que es la legislación de la ley del año pasado. Entonces, tienen, yo creo que la empresa ha, creo que tenía que hacer, cumplimentar con los servicios que tenía contratado el año pasado, que el año pasado todavía estaba vigente, ¿sí? A ver, no sé, digamos, qué hecho suscitó en el viaje, la empresa es asociada a nuestra, nunca con un inconveniente, es años de trayectoria que tiene, no puedo hablar más de eso. Sí, sé que el ministerio está teniendo reuniones, pero yo lo único que puedo decir es que después de todo, toda la, digamos, la derogación de la ley, nosotros lo que decimos es, a través de la federación y la asociación, nosotros tenemos, o sea, nosotros cuidamos a nuestros clientes. Que la gente asista a las reuniones, que los padres vayan a las reuniones, que escuchen a las empresas y que se saquen todas las dudas, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque yo como padre quiero que mi hijo de 11, 12, 13 años esté contenido en un viaje, ¿me entiendes? Nosotros, por ejemplo, yo soy una madre que este año estuve en todas las reuniones porque tengo un viaje a mi hijo que viaja hasta el año que viene acá en la paz. Yo quiero que tenga una buena cobertura, quiero que tenga una buena empresa de transporte, quiero que tenga, a ver, que esté contenido y quiero que los coordinadores sepan los de primeros auxilios. A ver, pero, por lógica, ¿no es cierto? Y yo creo que todas las empresas que hayan, a mente que se dio de baja a la ley estudiantil, ¿qué pasa? Ellos están tratando de brindar el negocio servicio, ¿pero por qué? Para transmitirle una tranquilidad a la gente, ¿me entiendes? Entonces, hay que ver también qué suscitó el viaje y cómo pasaron los derechos. Bien. Esto no puedo hablar, pero, a ver, lo único que puedo decir es que cada padre asista a la reunión y que, por favor, se saca todo a la luz, ¿sí? Entiendo. Y yo creo, yo creo, yo como madre digo esto, no como presidenta de la asociación, que los chicos, cuando viajan, tienen que ir acompañados por un padre. Bueno, claro, un tutor. Te quería preguntar. No, un tutor o un padre que acompañe, ¿por qué? Porque los chicos son chicos todavía, estamos hablando de chicos que terminan en quinto año o son de 12 y 13 años, ¿sí? Los chicos adolescentes, ya es otro tema, van también acompañados por los padres, pero a veces eligen a los profesores. Pero en este caso, creo que son chicos chicos todavía y la tranquilidad de ir acompañados por otra madre también hace de que se vea otra óptica. Yo lo estoy hablando como madre de la asociación, no como presidenta, ¿sí? Entiendo. Eso es lo que hay que tener en claro. Te quería preguntar si hay algún protocolo o cómo se debería proceder en una situación así, que un pasajero, un alumno, se enferme durante el viaje. Entiendo si eso ocurre en el destino, bueno, se lo acerca a un hospital, a una clínica. Pero cuando esto sucede en el camino de un viaje largo en colectivo, ¿qué es lo que se suele hacer? ¿Qué es lo que se indica o lo que se aconseja en estas situaciones? Parar en un pueblo porque se había criticado en un momento que el colectivo no paró en Virasoro. Pero Virasoro está muy cerca acá de Posadas y por ahí uno dice dentro del sentido común, bueno, convenía llegar hasta Posadas. ¿Hay un protocolo o queda más sujeto al sentido común de los coordinadores? No hay ningún protocolo, pero el tema es que eso define la empresa que está prestando el servicio. Pero no solamente la empresa, sino hay que, por eso justamente vuelvo a decir el tema de padres. A ver, en este caso los padres tienen que hablar con la empresa y los dos tienen que decidir qué van a hacer. En este caso eran profesores de la institución, vuelvo a aclarar. A ver, yo creo que por eso justamente, yo creo que ahí es la relación entre la empresa de viajes y la gente que va acompañando la decisión a tomar, ¿sí? A ver, creo yo, propósito no hay ninguno. A ver, los chicos tienen cobertura, digamos que tienen cobertura en el hotel, tienen cobertura en el... Se van los médicos a todos los... Porque, a ver, Carlos Paz es chico y todos los médicos en todos lados cuando van y hacen las actividades, ¿sí? Porque sé, porque sé de colegas ya que me explican, ¿cierto? Pero a ver, en el tema del colectivo, por el tema del transporte, por el tema de los chuperes, el tema de los coordinadores, el tema de las personas que van acompañando, Por eso, ellos tienen que tomar la decisión hablando entre los dos, las personas que van acompañando a los grupos que van a tomar qué decisión tomar, ¿está? Por eso te digo, ahí no hay ningún protocolo, pero ahí tienen que tomar la decisión entre ellos, los vagabundos, ¿sí? Bien. En los últimos días trascendió la noticia, no quedó muy claro. Pero quería preguntarte si vos tenías algo de información desde la asociación de que el ministerio quiere pedir la suspensión de la agencia que organizó este viaje. ¿Ustedes desde la asociación tienen algo de información respecto a esto? No, 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 no. Sé que están trabajando y están hablando y están haciendo descargos, pero todavía eso no tengo novedades. Bien. ¿Hay algún antecedente reciente o no tanto que usted recuerde de algo similar que haya pasado en la provincia de Misiones o con chicos de estudiantes de la provincia de Misiones? No, no tengo caso de, a ver, de hechos asesucitados no tengo caso, más con chicos chiquitos. Claro. Bueno, sí, sin duda es una tragedia lo que sucedió, que puso en foco por ahí esta situación y, bueno, habrá que hacer las investigaciones, ¿no? Y ver si hubo o no responsabilidad. Totalmente, a ver, yo creo que esto se tiene que encarar, a ver, el ministerio primero para ver bien los hechos y, bueno, a ver, es una tragedia así, lamentablemente, más que nada por los padres. Claro. Pero, bueno, vuelvo a decir, esto, que tomen como ejemplo los padres que tienen acompañados a sus hijos, que tienen que ir a las reuniones, que por favor vean qué servicio van a tomar, qué servicio van a brindar a sus hijos, en general. No solamente para el turismo estudiantil, sino para cualquier salida grupal que haya. Porque, a ver, hoy por hoy hay que decir que la gente no hay ninguna reglamentación, la gente puede comprar en cualquier lado. Y, quiera o no, nadie da garantía de nada. Porque el mínimo es el único servicio que se pide, se pide un adelantado y no llevas nada hasta el momento que se brinda el servicio. Claro. Y esto hay que tener en cuenta que la gente tiene que tener prudencia dónde compra con quién compra. Por eso, justamente, nosotros siempre decimos, a ver, el registro está, se hizo un registro nacional, se está trabajando ahora con el ministerio para hacer el registro provincial, pero la gente acá habla más que nada para conservar a los clientes. La gente tiene que tener prudencia dónde compra. ¿Sí? Es lo único que puedo decir. Está porque nosotros queremos conservar tanto a los clientes y decir a la gente que compra los viajes que tenga en cuenta a dónde y cómo compra. ¿Sí? Bien. Excelente, Sandra. Y muy claro. Gracias por tu tiempo y por tus explicaciones. Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, está ahí entonces la palabra de Sandra Lescano, quien es presidente de la Asociación Misionera de Agencias de Viajes y Turismo. Bueno, quédense que después de esta breve pausa vamos a seguir dialogando sobre este tema. Misiones Maravilla, agencia digital de turismo receptivo de Misiones. Todo lo que necesitas saber para planificar un viaje a Misiones, actividades y un servicio especial para que tus experiencias siempre sean únicas. www.misionesmaravilla.tour.ar Misiones tiene un gran secreto para descubrir. Su selva. Un viaje donde la naturaleza realmente tiene vida. Con sus reglas, su energía y sus caprichos. Un viaje donde volvés a ser un habitante natural. La selva de Misiones te habla. Te invita a reconectar con la biodiversidad, a descubrir sus secretos escondidos y recoger sus enseñanzas. Un viaje único que no es para ver, es para vivir. Vivir la naturaleza, pero en su estado más puro. Misiones, naturaleza, nivel selva. Bueno, y como lo explicaba Sandra Lescano, desde la parte del Ministerio de Turismo de la provincia se va a hacer una investigación en torno a esta agencia para ver qué responsabilidades tuvo o no en este caso. Pero paralelamente a esto hay una causa judicial que ya comenzó, que ya inició sus investigaciones para también determinar responsabilidades y ayudar justamente a culpables o no de este fallecimiento. Por eso entrevistamos al fiscal, instrucción 6 que está a cargo de este caso, quien es René Casals. Vamos a escuchar lo que nos decía. Primeramente, lo que se ha iniciado es, sin necesidad de que haya una denuncia, habiendo tenido conocimiento público el día lunes a través de los distintos medios periodísticos que están tratando este hecho lamentable, se iniciaron acciones de investigación de oficio, sin que se inste la acción por parte de alguien, que no resulta necesaria en este caso. Y se ha ordenado la preservación, más que nada por preservación de ciertas pruebas que van a ser analizadas para ver si hay responsabilidades penales de algunos de los que participaron en el hecho. Entre eso se ha preservado lo que es la historia clínica, se ha ordenado el secuestro de ciertos elementos para conocimiento del contrato de seguro, transporte, todo esto, se ha participado a través de la comisaría de la jurisdicción. Asimismo se le ha invitado a través de la policía, a través de la comisaría, a que los familiares realicen la denuncia o al menos aporten los elementos necesarios que puedan esclarecer más los hechos y analizar si hay responsabilidades penales respecto de los hechos lamentables que estamos teniendo conocimiento. ¿Y hasta ahora no recibieron respuesta, digamos, por parte de la madre, no se presentó a realizar, a formalizar una denuncia? Al menos acá por fiscalía no se ha presentado, está disponible esta fiscalía para cuando ella lo desee, quiera venir a hacer una ampliación de denuncia y aportar aquellos elementos que obviamente cuentan ellos. Si quiere adelantar, pero oportunamente, más allá de que se presentó o no, va a ser citada por las investigaciones que se están realizando. Pero sí, bueno, actuamos por la trascendencia que tuvo esto, que hay posiblemente, no se vislumbra un hecho doloso, pero sí por lo menos hay un hecho culposo que tiene consecuencias, que podría llegar a tener consecuencias penales. Y eso, por eso justamente se está analizando ante los dichos, tanto de la fiscalía como el juzgado que dio la apertura de este expediente, de este sumario judicial, que se está iniciando y se está ordenando todas las medidas a través de su señoría, el doctor Valor, que ordena a la policía el recupero de todos estos elementos probatorios. ¿Qué quiere decir un hecho doloso? ¿Qué se refiere a eso? Bueno, no, por lo que se refiere es que haya alguien tenido la intención de provocar ese lamentable hecho. Evidentemente, nuestra legislación prevé hechos que son, que haya tenido intención de producir ese resultado lamentable o no, o a veces se producen los resultados sin tener esa intención, pero igual genera consecuencias penales. Hay ciertas acciones, tanto de quienes hayan tenido la guarda, del médico que haya participado, de los transportes, de la compañía, de todos pueden tener alguna responsabilidad que, si se hubiera hecho determinada cuestión, capaz ese resultado no se producía. Entonces, eso es lo que hay que analizar. También se va a tener que trabajar en una cuestión de jurisdicciones, porque se va a tener que exhortar a Provincia de Córdoba para ver qué se inició desde allá, el tratamiento, si hubo un tratamiento allá, o dónde se dio el inicio de esta causa, ¿no? Usted dice que, bueno, hay archivos o materiales que están justamente al resguardo. ¿Qué pasa si eso, digamos, no se puede publicar ni difundir? ¿Qué pasa si sucede esto? O sea, no, el material, esto es un proceso sumarísimo que se lleva adelante en la justicia, queda reservado a las partes, no es una cuestión que va a ser publicado, no se va a publicar en una historia clínica ni nada, no sé si no entiendo bien su pregunta, pero el material es resguardarlo porque para poder tener rápido y analizar rápidamente si hay responsabilidad para hacer una llamada a declarar. Porque también tenemos que tener en cuenta que cualquier tipo de llamada a declarar va a ser hecho en la medida que haya elementos suficientes, ¿no es cierto?, para atribuirle responsabilidad a alguno. Bueno, también por parte de los representantes de cada una de las partes, tampoco se presentaron, digamos, de manera formal, ¿no? No, formalmente no hay presentaciones, sí, lo han hecho informalmente, poniéndose a disposición del juez, tanto la empresa como el colegio, también se pusieron a informar acá en la fiscalía, a través del llamado telefónico, que por ahí se pusieron a disposición colegas en una representación informal a aportar todo lo que sea necesario para esclarecer el hecho, ¿no? Acá lo que buscamos es que se analice la verdad y cómo sucedieron las cosas y si eso genera responsabilidades penales o no. Ese es el objetivo de esta investigación, que llevará su tiempo, inclusive hay, lo que nos decían por parte de las instituciones médicas, que hay estudios todavía pendientes que demoran cierto tiempo en realizarse los análisis bioquímicos, que a veces requieren más tiempo de estudio y cultivo y todo necesario para poder hacer un informe. O sea, se va a completar toda la historia clínica y después se analizarán. Eso justamente le quería consultar también, fiscal, más o menos, digamos, los tiempos, ¿no? Pero ¿cuándo se estima que podría estar una información más certera de esto? Bueno, el proceso en este caso nosotros no tenemos un tiempo que, perentorio, pero sí tenemos el tiempo que el hecho requiere de preservar todos los elementos lo más pronto posible. Ahora, después se analizará el momento de llamar, si hay un responsable, llamar a la indagatoria y si corren plazos perentorios una vez que uno haya hecho una imputación a alguno de los involucrados. Por lo pronto lo que se busca es asegurar la información y tener la mayor cantidad de información necesaria para analizar una responsabilidad sobre el lamentable hecho de esta niña. Además hay muchos involucrados, digamos, o sea, son varias partes y muchos interantes de todo. Sí, sí, o sea, diferentes jurisdicciones, diferentes personas, diferentes responsabilidades. Esto es tener en cuenta que estamos analizando la responsabilidad penal. La civil será otra cosa y analizada en los ámbitos pertinentes que podría generarse en cuanto al incumplimiento o no de ciertas acciones o servicios que tendrían que haber prestado los que participaron del hecho. Ahora, las consecuencias penales sí van a ser analizadas acá. Bueno, ¿alguna cuestión más a tener en cuenta a raíz de este caso? No, siempre hay que documentarse de todo, hay que comentar la experiencia de lo que ha pasado cada uno en este tipo de viajes, esto sucede con todos los colegios siempre, así que, bueno, hoy en día sabemos que hay que seguir manteniendo las conductas de higiene, más en estas cuestiones colectivas que se están pasando, entonces hay que mantener ciertas cosas que de los médicos seguro que habrá mucho por recomendar y de los jurídicos siempre tiene que haber los responsables que analicen, tener en claro todas las obligaciones de cada una de las partes que se comprometen en ese viaje egresado, ¿no? Pero nada más que eso. ¿Hubo otro caso similar, digamos, o alguna otra vez tuvo la Fiscalía, la Justicia, que intervenir de oficio ante un hecho? Bueno, nosotros hemos intervenido en otras causas, pero por otros temas, la verdad que sobre este tema no, pero de hecho, de oficio comúnmente se inicia esto, todas las investigaciones. Pero, atento a la trascendencia de esto, o sea, se toma a veces conocimiento de un hecho desde lo periodístico, porque no ingresa la situación a través de un informe policial, sino se conoce a través de la denuncia pública y, bueno, se recepciona eso por parte de la Fiscalía y se pone en investigación del juzgado, ¿no? Misiones Maravilla, agencia digital de turismo receptivo de Misiones. Todo lo que necesitas saber para planificar un viaje a Misiones, actividades y un servicio especial para que tus experiencias siempre sean únicas. www.misionesmaravilla.tur.ar Misiones tiene un gran secreto para descubrir. Su selva. Un viaje donde la naturaleza realmente tiene vida, con sus reglas, su energía y sus caprichos. Un viaje donde volvés a ser un habitante natural. La selva de Misiones te habla, te invita a reconectar con la biodiversidad, a descubrir sus secretos escondidos y recoger sus enseñanzas. Un viaje único que no es para ver, es para vivir. Vivir en la naturaleza, pero en su estado más puro. Misiones. Naturaleza. Nivel selva. También para contextualizar un poco y entender de qué se trata este caso, dialogamos con Oscar López, quien es infectólogo y nos contó de qué se trata la influenza B y este virus que le diagnosticaron a Juanita. El doctor explicó cómo es el cuadro, cuáles son los síntomas y cómo identificarlo. Vamos a escucharlo. Bueno, el virus de influenza hay cuatro serotipos, el A, el B, el C y el D. Los que son los que afectan a humanos son el serotipo A y el B. Es un virus que produce una gripe. Los síntomas son similares a los de una gripe. O sea, fiebre, igual que la angina, igual que la monocleosis. La diferencia es que la fiebre dura un par de días, dos o tres días. Después hay un cuadro de compromiso del estado general con dolor de cabeza, dolor de cuerpo, mialgia, o sea, dolores musculares. Puede haber algunos síntomas abdominales como náuseas, vómitos. Pueden existir. Y después de, además de la congestión nasal. Y después de eso viene una fase que se llama catarral, donde hay compromiso de los bronquios, de la nariz y donde uno empieza a espectorar y a eliminar tos. Esta es una enfermedad también autolimitada, salvo situaciones especiales como son, por ejemplo, los niños inmunosuprimidos, aquellos niños que están causando un cáncer, que están tomando algún remedio porque tienen un problema renal o porque tienen una enfermedad reumática. En esos casos son niños que están tomando medicación inmunosupresora. O son diabéticos, o son obesos. En esos casos, o es un asmático grave. Son niños a donde sí se recomienda usar el Ocetamivir. No en todos los que den positivo el virus de influenza B. Ni el B, ni el A, ni el otro B, ni el H1N1. Solo esos niños son los que van a recibir un tratamiento antiviral. El borde de 7 es autolimitada, dura 7 a 10 días la evolución de la enfermedad. Los 2 o 3 primeros días es cuando el niño peor está, porque está con fiebre y con mucho compromiso del estudo general. Y después de eso empieza la fase catarral, donde el niño empieza a espectorar y a toser y a sacar catarro. Dependiendo la edad del niño va a haber mayor compromiso pulmonar. En un lactante pequeño, el moco puede obstruir los bronquios, que son de muy pequeño peligro, y entonces producir cuadros con mayor compromiso respiratorio. Es importante que sepamos que hay una vacuna que se otorga en forma gratuita a un cierto grupo de niños, que es la vacuna antigripal, que tiene un componente para el H1N1, el H3N2, que son los dos influenza A, y uno de los influenza B. Hay dos influenza B, te decía yo al principio, la vacuna esta cubre para uno de esos influenza B. En el medio privado hay una vacuna que cubre los dos influenza B y los dos A que te mencionaba recién. Esta vacuna, uno por ahí suele escuchar decir, no, que te voy a poner la vacuna ahora, si mirá estamos en septiembre, se viene el verano. Hemos tenido en el año 22-23, creo que fue, pospandemia, en enero un brote de gripe por influenza A, el H1N1. Por lo tanto, ha cambiado mucho la ecología de los virus después de la pandemia. Por lo tanto, la recomendación es que aquellos que tienen indicado o aquellos que quieran colocarse la vacuna y la puedan comprar, deben colocarse la vacuna antigripal. Bueno, hasta acá entonces la información de esta semana en Turismo TV a través de la pantalla de emisiones online. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente el domingo que viene a través de esta misma señal. Quedan ustedes más que invitados. Tengan una excelente semana. ¡Gracias!